Y por siempre, Tierra Cali Adiós, mal amor De mí te reíste y hasta me fregaste todo el corazón Adiós, mal amor Me has dejado triste, humillado y solo y sin una ilusión Que te vaya bien Que encuentres cariño, que te de un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti, pero yo te juro que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar Ay, 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 ahora sí me fregaste el corazón y el alma Ingrata Tierra Cali Que te vaya bien Que encuentres cariño, que te de un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti, sufriendo por ti, pero yo te juro que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo me siento muy triste y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar No sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar